A veces no me quiere, a veces sí Dice que no quiere, pero hey Después de la disco te lo meto porque sí Dice que no me habla, pero ahí está, yeah Pero siempre que nos vemos nos vamos Donde sea que vamos nos comemos Nunca son consejos los que yo te doy Nunca son consejos los que yo te doy, ma Dice que no tienes tiempo, pero no mira el reloj A veces me dice que no Hasta que se quita la ropa Y echamos a todo Se le olvida y me dice my love A veces me dice que no La luna llena, pero me huye la loba Plan, 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 plan Dice flow, dímelo DJ no le pare que no hay posada, le sigue Ese culo está maldito, Dios bendígalo Tú eres mi puta y yo soy tu gigolo Haight, Bilear, what Que no vas a llegar Que te quedas conmigo pa' yo pelear Que no quieres pelear Está puesta pa' recibir lo que yo quiero darte Voy sin hora, dime si me colabora Bellaqueo, apretado como cuero de tambora Me lo tienes parado, agarralo y corrobora Llegando sin avión a bora a bora Pope pa' chingale amanecerse Apagárselo sin perce Ella que ahí no puede detenerse Con el perreo que no puede contenerse You know what time it is, homie Dice que no tiene tiempo pero no mira el reloj A veces me dice que no Hasta que se quita la ropa Y echamos a todo Se le olvida y me dice my love A veces me dice que no Me dice que no Pero me huye la loj Austin baby Mira quien volvió soy yo Mr. Killamissi Con otro verso clásico Como un gol de Messi Apuestan porque caiga Pero está difícil Tu baby se pone bellaca Cuando escucha el Yeezy Y cuando escucha la elca Se pone loca palca Loca bellaquita Buscando que yo la palca Andamos coronando La vuelta está en alta La puse en cuatro Y dijo que era lo que le hacía falta Y up Y dice que no Pero todo eso cambia cuando llego ahí Siempre la ideo por el mismo voz Que rico cuando me grita de la chisa Mami y esta bicha es droga Adentro te la molteo Pendiente de ese culo Como el tracking del correo Y dice que nota que comienza el bellaqueo Frótalo Pa' yo compite esos deseos Mami No hablemos Hagamos no canto En mi cama Darte un example Hoy vamos a hacerlo bueno Si yo va random Después no es bella Casi te canto Dice que no tiene tiempo Pero no mira el reloj A veces me dice que no Hasta que se quita la ropa Lo tengo como el varano Calientita Y la dejo como la bicha Y mojita Yo le dije que pa'l after Y la placita Y ella dijo Dame ahora C*** Y obligao Vete si Nadie vio por los G5 Y se lo matí Y yo pensé que era mella Por como mamá vi Pero cuando la puse en cuatro Fue que se la di Ay, chiquila, mami Yo te la vi completa Tenía la pussy coqueta Tu un cuadrillo detrás Ese paisaje me lleva Mami, te fuiste Y me dejaste los panties Y lo hiciste Pa' que te diera garanties Te vi bella que ando desde antes Lo que aquello te pide fraganti Dice que no tiene tiempo Pero no mira el reloj A veces me dice que no Hasta que se quita la ropa Dice que no tiene tiempo 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 La diferencia entre ustedes y nosotros es que Rich Music Dice que no tiene tiempo 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 Dice que no tiene tiempo